El delantero de los tigres ha enviado un emotivo mensaje dedicado a Thomas Boy, quien ha fallecido a los 70 años de edad por un problema pulmonar. No pasaron muchos minutos de la triste noticia cuando la actual máxima figura de los tigres, el francés André Pierre Yignac, lamentó la partida del jefe a través de su cuenta de Twitter. Mi más sentido pésame para la familia de Thomas Boy, hoy perdimos un gran jefe, leyenda del fútbol mexicano, por siempre en la historia de nuestro club tigres, con todo mi respeto y admiración, que en paz descanse, escribió el galo. El oriundo de Monterrey con un récord de 104 goles con el equipo de su ciudad de nacimiento, récord que en el año 2019 fue superado por el francés André Pierre Yignac, el actual máximo artillero de los felinos. Boy también obtuvo dos títulos de liga y un trofeo de copa con el club universitario.